Estuvimos nosotros allá en todos esos árboles Calculen lo lejos que estamos Tres horas rastreando y bueno No nos vamos a ir por vencido, a ver si tenemos suerte A ver si esta vez Bueno, aterricé Miren los pinches lo que son Se te pinchan todo, lleno de cardo Bueno gente, lo logramos Y ahora sí, vamos a entrar a la cueva Que tanto queríamos entrar Bienvenido gente, nuevo video de Siempre Ligás Soleros Bienvenido al canal Esta vez, nuevamente en Córdoba Caminando aquí por las sierras Queremos ir a un lugar Donde Violamos la ley Pero bueno, nos mandamos igual Se llama La cueva de los murciélagos No hay registro No hay videos de este lugar Un lugar medio isópito Raro Así que vamos a ver si podemos llegar Tenemos que hacer de Tres kilómetros caminando Porque ya podemos pasar con el auto Así que bueno Decir que el día nos favoreció Salve el sol Así que iremos caminando A ver si podemos encontrar Dicen que es donde nace El río Tanti Supuestamente Es una herramienta donde están haciendo el río Tanti Se llama así Un lugar muy lindo Así que vamos a ver Si llegamos Vamos a enfocar un poco el camino Para que vean que hay que caminar Si bien está la huella del auto No te dejan pasar Propiedad privada Bueno Nos mandamos igual Si nos echan Es porque este video No lo vi Bueno Seguimos caminando Sin rumbo cualquiera El día de la portuaria Pero bueno Quería parar un segundo Para que vean Lo hermoso que está esto A pesar de que Dificulta La altura Se nota nuestra respiración Pero mírenlo Dónde estamos En un silencio Solo la naturaleza Y nosotros Entrando un diálogo Y una buena noticia Que también nos hablaron Aquí recién por el GPS Que nos dijo Se perdió la señal Buenísimo Así que Ahora es un poco más a ojo Y a ver si podemos encontrar El lugar que tanto queremos Estábamos unos 500 metros Y ahí teníamos que doblar Hacia la derecha Como un kilómetro más creo Así que bueno Nada Vamos a seguir caminando Y a ver si podemos dar con el lugar Porque ya acá No tenemos más señales Así que bueno Seguimos caminando Nos vemos en la cueva O en algún lado Entonces Seguimos caminando Encontramos esto Y la verdad que no sabemos Dónde estamos Porque el GPS No hay señal O sea Encontramos esto Encontramos agua Posiblemente estemos bien ubicados Vamos a ir bordeando el río Vimos animales Hay vacas Así que si Como les dije El F Si hay animales Los animales Tienen que tomar agua Y si es Donde nace el río Tanti No deberíamos estar tan Tan errado Aparentemente Esto parecería Parecería Que fuera Parte de lo que estamos buscando Así que vamos a ir Hasta allá abajo A ver si podemos encontrar algo Seguimos bajando Nos estamos quedando sin batería Para que vamos Increíble Pero bueno Fíjense Donde estamos metiendo Lugar precioso Se escucha el agua Así que estamos Creo que estamos cerca De llegar A donde Tenemos que llegar Acá hay un poco De sendero Pero no tienen ni idea Lo molesto Que son los Los cardos Es increíble Y bueno Se viene un poco la noche Está oscureciendo Son las 4 y media 5 de la tarde Pero estamos en invierno Así que Lógicamente Que va a oscurecer Así que le mostramos un poco A ver si podemos llegar A donde realmente Queremos llegar Y si es donde Queremos llegar nosotros Esto es Sin Sin GPS Es complicado Se escucha un eco Pero sin GPS Es complicado Porque no 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 sabemos Dónde ir Miren esto Que raro Como que hubieran armado Hubieran armado Algo acá Para dormir ¿Qué es esto? ¿Mientras no es una macumba? Bueno Corto Y seguimos mostrándole Cuando lleguemos Si es que llegamos Porque Estamos un poco De corto de batería Pero miren Lo que es esa cascada Allá arriba Que hermoso lugar Divino Este camino Gente Es Hermoso Digo la verdad Hermoso Para venir a caminar Explorar Es una preciosura El lugar Una belleza Una belleza Al lugar Si no lo equivocamos Aquí donde nace El río Tanti La verdad Que hermoso 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 lugar Bueno gente Hemos llegado Aquí a la cabaña Que estamos alquilando Y acá cerca De Tanti Y bueno No pudimos encontrar La cueva del murciélago La verdad Que lo que caminamos Hoy fue terrible Caminamos Precisamente Unos 25 kilómetros Para que tengan idea 25 kilómetros Porque dejamos el auto En un lugar Luego caminamos Para ver si encontramos La cueva del murciélago Y tuvimos que terminar Caminando Pasamos por El pozo del indio Bueno Terminamos caminando Por Tanti O sea una locura Y después dar toda la vuelta Y volver a subir Muchísimo Pero esto no queda acá Tenemos que encontrarlo Porque no hay ningún video No hay ningún material De ese lugar Y encontramos dos chicas Ahí en el pozo del indio De Córdoba capital Que nos dijeron Que vale la pena Que es muy difícil de llegar Y está muy escondida Muy complicada Pero hay que tener paciencia Y se puede encontrar Así que mañana Vamos a salir con más tiempo Porque hoy Bueno Fue un día complicado Tuvimos que salir tarde Pero mañana con más tiempo Vamos a decir En busca de De la Cueva del Murciélago No lo vamos a dar por vencido Ya no agarró la noche Así que Mañana Hacia allí vamos Cueva del Murciélago Bueno gente Segundo día Segundo intento Volvimos al lugar Que anduvimos ayer Pero esta vez vinimos con provisiones Vinimos Un poco mejor armados Con más batería Más cosas Y bueno Con la idea de encontrar La Cueva del Murciélago ¿Por qué volvimos? Porque no hay ningún video De esto Y la verdad que nos quería Queríamos Hacer un video Y ver realmente Que tal el lugar Aquí volvemos a tener Un problema Que la señal se pierde No hay señal Y bueno Vamos a ver Cómo logramos Más o menos Mediante el Google Estuvimos mirando Satellitalmente Nos vamos a ver Si nos podemos guiar Por eso Para llegar al lugar Así que Buscando la Cueva del Murciélago Segundo día Bueno gente Hay un poco de viento Acá arriba Espero que se escuche bien Pero bueno Es para que vean Un poco donde están Donde estamos en realidad Estuvimos rastreando Toda la zona Y la verdad Que es tan complicado Encontrar el lugar Está también escondido La idea nuestra Era desbajar No sé si se alcanza A divisar bien ahí Pero es ir bajando Bueno Vamos a ir haciendo unos pasitos Para que ustedes tengan idea Lo que estoy diciendo Lo dificultoso Que es el camino Y sobre todo La cantidad de cardos Que hay Que pinchan Es impresionante Impresionante Cuesta Horrores camino por acá Y para que tengan idea Estamos altos Nosotros calculamos Que tiene que estar Por allá abajo Es una perspectiva nuestra Puede ser lo que hicimos Que subimos Para empezar a bajar Subimos lo más alto posible Como para entrar a bajar Y a ver si podemos divisar Insisto El GPS No nos ayuda para nada No tenemos señal Entonces lamentablemente Vamos a tener que entrar a bajar A ver si podemos encontrar La cueva Es muy complicada Muy complicada Está bien escondida Ya no hay forma De decir a ver Dónde puede estar Es intuición Y guiarse Y ir viendo Ahora entraremos a bajar A ver que es lo que Que nos invisen Miren donde estamos O sea Ya estamos Ya estamos a la misma altura Ya hace un paneo ahí Estamos bien alto Bien, bien alto Y bueno Vamos a ver si podemos bajar Para ver si podemos encontrar algo Es la idea Está muy complicado No tenemos forma De poder Algo que nos guíe Pero bueno Sigamos intentando Bueno gente Seguimos en esta excursión Por ahí un video largo Pero vale la pena Para que ustedes lo vean Bueno Bajamos De hacia arriba Ahora estamos como en el valle La intuición nuestra Primero vamos a ir de este lado Porque por ahí Si bien la intuición nuestra Dice que es para el otro lado Pero no queremos descartar Un lugar que vivimos de arriba Ahora que estamos en el valle Que por ahí Puede llegar a ser Entonces primero Vamos a descartar esto Acá hay como Una senda Bueno en realidad Estos caminos Lo hacen los animales Porque hay mucha bosta De vaca Como están viendo acá Se ve que andan las vacas Pero primero vamos a descartar Un lugar Que vimos Del otro lado Del valle Y bueno Luego si Vamos para el lado Que quizás pensamos Que sea De todas maneras Hay que caminar despacio Igual no hay que confiarse Porque se ve que acá Pasa el río Hay una vertiente de agua Porque hay un agujero Que le voy a enfocar Se arman estos agujeros Así Como los que estoy enfocando acá Donde hay agua Podríamos ver que venimos Allá arriba Si, venimos allá No sé si se alcanza Mi dedo Está allá Pero tuvimos que dar Toda la vuelta Y encontrar un sendero De animales Que bajan Por ese lado Y llegamos acá Al valle Bueno Seguimos caminando Y a ver que pasa Está complicado Por eso seguimos con tiempo Ya nos llevó Esto llevamos casi Dos horas Así que imagínense El tiempo que nos lleva Dos horas Y todavía no encontramos Rastros de la cueva De los murciélagos Se está haciendo desear demasiado ¿Ves? Esto es lo que yo le digo gente Este es el camino Si se alcanza Dice por la cámara Que aquí viene agua Así que Caminamos despacio Por las dudas Y bueno Sigamos rastreando A ver que pasa Bueno Ya decidimos bajar acá Estamos en la cuenca del río Como está Está seco Se ve nuestra sombra Pero está seco Para este lado no es Así que vamos a ir Para el otro lado Ahí enganchamos un poquito Sin el GPS A ver si Esta vez Aterrizé Por venir con la cámara A ver si esta vez Podemos enganchar Mejor Señal Y que nos lleve A donde A donde necesitamos ir Bueno Hay que bajar esto Ahora Vamos a ver como lo hacemos Bueno Estamos acá arriba No se Que hay Acá abajo La verdad Que empieza el río Vamos a tratar De bordear el río A ver Donde nos llevo Vamos a tratar De bajar A ver que se ve Acá abajo A ver si Puede llegar a ser ese Pero tenemos que bajar Por ese lado Ahí Porque acá No vamos a poder bajar Es muy barranco Vamos por ese lado Bueno gente Seguimos Hicimos un parate Acá Para comer algo Acá No hay nada Cosa más linda Que parar acá En medio de las montañas En medio de la nada Para comer algo El sol nos da de frente Bueno No se si va a alcanzar A ver algo Pero estamos acá Con el Efra Comiéndonos a ganchitos Después hay que poner Todo en la En la mochila Guardar todo ahí No tiene que haber Nada acá Y Y bueno Vamos a seguir buscando Hace Tres horas ¿No? Tres horas rastreando Y bueno No nos vamos a ver por vencidos A ver si tenemos suerte Vamos a seguir El instinto nuestro Para otro lado Porque la verdad Que es muy complicado Lo bueno Que encontramos El cauce del río Eso quizás pueda Darnos alguna Que se yo Algún dato de algo Pero bueno Vamos a seguir buscando A ver que pasa Bueno gente Seguimos En esto Agarró calor caminando La verdad que Es terrible No encontrarlo Estar merodeando el lugar Es muy difícil Y caminar por estos lugares Te destroza Las piernas Miren los pinches Lo que son Miren Se te pinchan todo Lleno de cardo Miren Es difícilísimo Pero bueno Todavía tenemos Una dorita más de sol Debemos estar muy cerca Muy cerca Al GPS La verdad que Bueno La señal en la Argentina No ayuda para nada Ya en estos lugares Perder la señal Entonces se complica muchísimo Encontrar el lugar Pero bueno Llenamos la botella En una cascada Llenamos la botella En una cascada Y en el río Tanti Vamos a tomar agua esa Porque no tenemos otra agua Espero que no nos haga mal Y bueno Sigamos caminando Porque se nos va la hora Y no podemos perder Más tiempo para acá Hicimos un parate Como para descansar Porque fue dificultoso El camino hasta acá Y ahora bueno A seguir Vamos a ver que pasa Bueno gente Lo logramos Destruido Cansado Después de Llegamos acá A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Son las 3 de la tarde Caminamos Recorrimos Y para que ustedes vean Lo difícil que es Llegar a este lugar Que ahora yo voy a enfocar Voy a dar vuelta a la cámara A ver si de acá Se pueden ver algo Para que vean que Es muy muy difícil Es muy muy difícil Y ahora sí Vamos a entrar a la cueva Que tanto queríamos entrar Valió la pena Vamos a ver que tal es Aquí nos dijeron Que nace el río Tanti Ya la avenida descompuesto Veníamos muy cansados Son muchísimas horas De caminata A pesar de que habíamos comido Tuvimos que buscar agua Acá del lago Valió la pena Veamos que tal es La cueva de los murciélagos Vamos adentro Bueno gente Entrando a la cueva De los murciélagos Lo que costó Encontrar este lugar Gente no tienen ni idea Lo difícil que fue Lo difícil que fue Wow Miren lo que es esto Que belleza Que belleza Así que vamos a entrar Un poco a inspeccionar Lo que es esta cueva Natural Aquí adentro No hay videos de estos No hay videos Para que vea Voy a girar para el otro lado Viene Efraín No hay videos Y queríamos llegar Como sea Nos costó casi Tres días Pero la verdad Que lo pudimos lograr Vamos a ver Hasta donde podemos llegar Y vamos a ver Como andamos Con la iluminación Para caminar Allá al fondo Se ve una luz Como si tuviera una salida Y costó Horrores Pero bueno Aquí estamos Vamos a adentrarnos A la cueva Despacito Vamos a adentrar Que frío Que está esto Uy 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 Hay musélagos Por algo se llama La cueva musélagos Yo le he que pegamos La vuelta Y hay muchos